¡Hola! En el video de hoy les voy a enseñar a hacer este smoky cafecito que es especial para una, esta época de otoño y dos outfits claros como el blanco o el beige, amarillo suave, cositas así. Vamos a empezar con esta paletita de Morphe 39A Dare to Create y este cafecito cálido por toda el área de transición. Vamos a aplicarlo de una manera más horizontal, no tan circular, si tiene algún sentido lo que estoy diciendo. Después tomamos el cafecito de al lado que es un poco más oscuro y lo vamos a aplicar directo en la cuenca. Esto nos va a ir haciendo como esa gradiente que siempre buscamos. Recuerden difuminar ambos colores de todas las maneras habidas y por haber, en círculos de va y viene, horizontal, vertical, de todas las maneras que se pueda hacer. Y lo pasamos un poquito ligeramente hacia el párpado móvil. Con una brochita limpia difumino ambos colores para que se combinen. Después con este tercer café, que es todavía un poquito más oscuro, lo voy a aplicar con mi dedo a golpecitos. Ya sé que está un poco raro porque es un tono mate, pero a mí me funcionó súper bien. Vuelvo a difuminar todo. Y ahora con el tono negro lo que voy a hacer es con un pincel muy pequeño, una brochita muy pequeña, hacer un pequeño delineado a golpecitos todo. Y ahora con una brochita limpia, tipo una brochita plana, voy a difuminar, voy a hacer ese efecto como un poquito más de smokey en la parte del delineado, no lo quiero muy marcado. Ahora por la parte de abajo de las pestañas, el primer cafecito por toda la línea de las pestañas. Si se dan cuenta lo estoy aplicando con una brocha gordita porque quiero que se vea muy smokey todo esto. El segundo café, también por toda la línea de las pestañas, con la misma brocha gordita. Es plana pero es gordita, peludita. Es para no tener mucha precisión. Y nuevamente el negro. Hacemos la misma técnica que en las pestañas superiores. Aplicamos una línea muy pequeña, muy delgada, con un pincel muy preciso y después difuminamos. Estoy limpiando mi línea de agua para que no haya colores cafés o negro en ella. Con este tinta line de Bisú en el tono dorado estoy maquillando mi línea de agua, solo para que no se vea como super desnuda. Aquí estoy aplicando pestañas postizas, estas son Femme Couture 002. Y fuera de cámara yo maquillé mis pestañas naturales. Ahora con esta paletita de Golden State of Mine y el color del centro, que no me acuerdo cómo se llama, estoy dando un poco de luz en mi huesito de la ceja y en mi lagrimal. Por último para labios, empecé a delinear con este delineador de labios de Quejel Javive en el tono carne, pero después me gustó mucho el color, entonces decidí maquillarme todo el labio con este mismo lápiz y encima de este solo puse un poquito de gloss transparente. La ventaja de los Smokies es que no tienes que ser como muy precisa, no como un cut crease por ejemplo. Y este que es tonos muy cálidos, creo que es muy favorecedor para diferentes tonos de outfits y diferentes tonos de piel. Entonces creo que es algo que puede ser algo de un go-to para esta época otoñal. Espero que les haya gustado este video, no olviden darle un like, una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como LizGuajardoMua, LizGuajardoMua, en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Nos vemos a la próxima, bye bye.